Con visión y con tu meta fija siempre Es un hombre que ha sabido hacer billete No le gustan los problemas, se los digo Ese amigo del amigo también tiene su respaldo Experiencia tiene para los negocios Es por eso que ahora tiene buenos socios Con firmeza y muy seguro de sí mismo Las palabras valen más que el papelito Elegante siempre verán al chavalo Manejando un enfroque con vidrios polarizados Elea la gorra en la mirada Pelo negro gorrascado sin piel clara Es un joven con la vida por delante Pal trabajo no se raja y pal desmadre La verdad no hay quien lo pare No le gustan las traiciones, se los digo Es humilde y de sus padres lo ha prendido Darle la mano al amigo El chavalo se ha reservado su nombre Pero allá por California lo conocen No se considera un hombre millonario Pero a su humilde familia no le falta para un taco Comprobado el hombre no le teme a nada Si lo mira nunca baja la mirada Es un joven con la vida por delante Pal trabajo no se raja y pal desmadre La verdad no hay quien lo pare No le gustan las traiciones, se los digo Es humilde y de sus padres lo ha prendido Darle la mano al amigo En candela Rápido me besas y es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro desespera Así es mi nena, vengase pa' acá princesa Quiero darte amor si le interesa De la mano vamos a las estrellas Ven y toca hacer cositas bellas Así es mi reina, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Por la nueva conducta mi padre De la cruzito En candela Rápido me besas y es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro desespera Así es mi nena, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Pantela Quiero decir que no me déjelo con tu papá Pura nueva conducta Música Música No, 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 no Media noche llego y la musita suena Me echo un pase para entrar en la loquera Te miro llegar y las luces reflejan Todos te miraban yo con boca abierta Una tentación me dio poderte besar Llevarte arriba a la que no es la puerta Cada santita solita se revela No paraba de mirarte y te me acercas Me sacas a bailar, no me lo esperaba Todos los vatos de envidia me tiraban Es que mírate que bella te luces todavía Yo no sé por qué me escojiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo, la rola se acababa Ay, me sacas a un cuarto furo No era santita, mi hija Mami, la neta que tus besos se matan Eran un veneno pero me encantaban Lo que a mí me gusta que eres niña mala En la espalda con tus uñas me marcabas Eres diferente y nadie se te iguala Nunca me había sentido así como estaba Contigo todo mi cuerpo se vibraba Cuando te vi mis ojos iluminaban Y a fin de cuentas tuve lo que deseaba Que bella de todo nuestro mataba Es que mírate que bella te luces todavía Yo no sé por qué me escojiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo, no era amor Fue devoción y si quieres repetimos Tu cuerpo con el mío fue perfección Tu cuerpo con el mío fue perfección Solo con el mío fue perfección Lo que esta vida me ha enseñado es que no todo sale bien No me quejo, no hay expresión, cigarrito forjaré El leto ya está comprado y al espacio viajaré Relajadito me han de ver, los problemas no me ven De vez en cuando de la blanco, de la verde pa' relax Con los amigos, viajecitos, siempre a alta velocidad Música buena, alto volumen es como nos gusta andar Abrazadito de una morra, bajo la venta me cae pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Así la vida será fácil, no me gusta ver pa' atrás Y por hoy no la cheguerú, hay po' que salgan otro de amor Todo se queda cuando llega Doña Blanca a visitar La vida tiene sus finales, duro cuando alguien se va Tiene el foco cuando noto si algo me suena muy mal Muy precavido me esperan, muy derechito al caminar No hay mucha gente corriente que te llega por detrás A mí las armas no me gustan, pero no me cuesta si hay que usar Mejor le cambiamos de tema, a mí esas cosas me caen mal Quemándome la verdecita me relajo hasta caer pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Y vamos todos a este viaje y olvidemos los demás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar De morro a mí no me gustó estudiar la cal Prefere andar con cholos para trabajar Mi primo Drauzzi me enseñó el camino y va Mi actora y mi santita me empezó a ayudar Si algo aprendí es que en esta vida nunca hay Que confiar de tu sombra pues te puede ir mal Hay gente que te finge siempre apreciar Pero por la espalda te quieren desgraciar De morro siempre fui una verga pa' pensar En los negocios eso nunca me ha ido mal Ya tres veces me han intentado a mi quebrar Pero se lo espelaron porque aquí hay más Hoy busqué palabras en hechos han de estar No le tengo yo miedo el miedo en mi no está En califas moviendo de la verde iba Aquí seguimos siempre al tiro pa' jalar De morro como el fede me conocían Pero perico pa' enemigos ya sabrán Quien se mete no le jueguen les va mal Que pagan con su vida y ahí va su final De morro me gustó ser el patrón Como un rey me la paso al millón En carros un B.M. doy el rol Allá por Utah, Cali, Vegas, Mor Saludos pa'l tigre, el kilo y el cristo De parte del viejón Con botas cuadras bien vestido voy Bien presente a todos lados que voy Con la gente en Jalisco ando al millón Firme soy con los firmes como no La morra que me gusta me quedó No hace falta enseñarles hoy cabrón Lo que quiero lo tengo en segundos No necesito levantar polvo Pa' mis hijos estoy al tiro yo Lo que ocupen saber para eso estoy Bendecido con mi santita donde voy Me ha fallado y no le fallo así es esto Soy el Fede únicamente pa' mi familia Y perico pa' los que no me quieren conocer Aquí traigo una corta por si se preguntan El dedo en el gatillo lista pa' comer ¡Gracias! 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 Ya me prendí un cigarro en la mano Un doble vaso me la paso relajado en el avión La fiesta va comenzando Mis compas ya van llegando En la mesa mota hay drogas y a montón Morritas andan terriendo La música da un menudo Un pase pa' entrar en calor Esto no acaba así hasta que salga el sol Soy simplemente un chavalo de la vida Disfrutándome la gozo todo el rato Hay diversión Billetes nunca han sobrado De una manera los saco Pero de eso si no hablo no me quemo Hablar ni yo me los rindo Por eso el círculo cierro Son pocos en los que volvió Mis socios saben que yo no soy de juegos Los tragos son enlodados Todas se ponen morados Un cuadro no hará el trabajo Tres litros en galón Carro cuadros me dan por barato Neta estoy bien conectado Soy muy vicioso Soy muy vicioso no adicto Doy el bromón pa' los gatos Alerta por el silbido Cuando se escucha la clica brinca en acción Soy puro sombrer mal Perdí cuenta a quien me ha echado En la cama y quien tumbado Soy la riata como yo Nunca habrá dos En Califa radicamos Por el norte más exacto Con un leño ahorita me relago Quemando llanta despego Rolitas van retumbando Tu morra quiere conmigo Robadietas me dicen mucho cuidado No soy grande en eso ando Lo que hablas del trabajo Luego viene lo ganado Joyas, casas, carros caros Paciencia pa' resultados Todo llega inesperado No me importa si pasa o no Lo que cuenta es que estoy vivo Con la bendición de mi Dios Me retiro, capte lo que ahorita canto Padre y Father Que no quiero El presidente por brechas y por la quince Con la gente del sombrero siempre firme Armas cortas, cincuentas y varios rifles Muy buen pulso para todas quienes dicen En el rancho, a lo blanco está su casa Y el salado, también por ahí se la pasa Su familia está primero sin pensarla Y al igual responde por la desampada Está joven, pero se gana el respeto Es muy noble, pero también es violento Depende del trato que le den al viejo Te saluda o pone las almas al pecho Al instante brincan mis plebes al toro Al mirante, bien acuareados pa' todo Las trocas pasan repletitas de polvo Y una que otra bien retaca la de cloro Yo no soy de los que corren cuando hay bronca Hay respaldo con los rifles y las cortas A presa y tener respeto en cualquier cosa Sobre todo con su compadre Cebolla Militares, por los ranchos dan rondines Al salado, pa' ver a quienes distinguen Hay mitotes que marinos por la libre Se han quedado con ganas de ver al INSE Agradezco la confianza al caballero Les reitero que soy gente del sombrero Mientras viva su seguridad primero Me despido, soy el INSE Y ahí nos vemos Me despido, soy el INSE Cuando hablan de mi, no me incomoda, pero me siento curioso de saber Por qué hablan tanto, hasta las personas de la familia Andan consultando detrás de mi espalda, estoy confundido, no les debo nada Yo persigo el dinero, nunca las mujeres, ellas llegan solas Pero ellas saben quién es quién es, aquí hay que trabajar Pa' billetes ganar, es mi mentalidad, pa' la familia ayudar Y aunque da muy corta edad, sé que lo voy a lograr Y no más es cuestión de esperar, las estacas van a llegar A alevianar a mi papá, también a mi mamá Comprar lo que he querido hasta que sobre para dar No me pidan favores, porque son familias que se arrimaron cuando trompe Nunca ayudaste y ahora se quieren meter Sigan manteniendo su distancia, que ando bien No quiero falsedades Si nos jalaron antes, no se hace que no te hay peso Si antes no lo necesité, ahora a mí no estoy así Aún por mi línea sigo bien haciendo diéte Así suena HP, compadre No gasten mi tiempo, que es dinero Dejan que haga algo y la voy, eso digo en serio La originalidad no sobra aquí en dinero Resuelto, estamos en el proceso Nombra otra persona en mi ciudad que anda sonando Nombra otra persona en mi ciudad que han escuchado Nací en Nueva City, Cali, crecí en el campo antes de la música La construcción fue mi trabajo, también en el fil en la pizca por unos años Ahora estoy haciendo algo más que bien pagado Y me gusta gastar dinero en ropa, caray ni salgo Presumiendo esa paca y piensas que tienes algo Blaquito pero mis botas se están reventando Andas enloqueando, ya para de estar chingando Si están a mi lado, tienen talento en algo Como temerle al vuelo porque siempre ando volando Como dejar de contar si en mi casa está el banco Como portarme bien es difícil ser un santo Es que sé muy bien de no tener de todo Pa' llegar a que también mucho le batalle Hasta culo en paseo Muchas experiencias, locas, cosas que no olvidaré Callar bocas en mi diosa, pura gente odiosa Que quieren pararme hablando contra mi persona Me hago el sordo y no me estorbo Hacían cosas cosas, sigo produciendo ferias Haciendo más rolas Piensa que está en mi mente, pero no más caben los billetes Pensamientos verdes, convertidos a azules Me gusta fumar hasta que me sientan las nubes Contando billetes porque se hizo costumbre No me ofrezca coca porque eso no es pa' mí El carabé y la mota es lo único que se consume aquí Soy un niño sucio que está alborado en el lodo Y le gusta gastar dinero en ropa pesca Burberry Pero es por todo el tiempo y escucharte de mí Aunque no lo creas te recordarás de mí Yo dije que mi marca es la música la hago pa' los que comprenden Ni los que entienden por qué esto sigue así En lo que andamos Por dinero recibe a coger Para los que conocen el rollo Sligashi, bitch Ando más que mal Gracias por matar mi alma Hear this, hear this is what I say Viaje ocho horas Y en avión para ver tu cara Lece, lece Que llegue Que llegue Me ilusione Porque soñaba Contigo está Pero me sales Que al fin de cuentas No me quieras Hear this Hear this part Hear this part El esfuerzo puse todo el rato Y tú nada Me haces pensar Oye Tal vez la distancia no te agrajo Oíste algo mal Empiezo a llorar Empiezo a llorar Voy, voy Un beso Me diste Causo para que me enamorara En ti Soñara En ti Y regrese infeliz Ando más que mal Gracias por matar Gracias por matar Mi alma Hear this shit, hear this shit what I say Viaje ocho horas Y en avión para ver tu cara Lece, lece Lece, lece Llegué Me ilusione Porque soñaba Contigo está Pero me sales Que al fin de cuentas No me quieras Hear this, hear this part Hear this part El esfuerzo puse todo el rato Y tú nada Me haces pensar Oye Tal vez la distancia no te agrajo Bueno Soñaca La vibración No meayan Ты Tocca Foreign satellites Tocca меньше Tocca Tocca Ir Toda No me Tocca Sangre de guaná, cuando andamos todos frescos Me dicen el pongo, me gusta ya andar parejo Rumbo al palacio, bien contento yo me encuentro Pa' ver a mis compas, me respaldan hasta el cuero Oh, el respaldo Me gusta de andar alegre, que suene la banda Quieto que nadie es muchacho alegre, a mi me encanta Con traguitos de tequila, el don Julio marca Le mando mensaje al compaoso que se venga A la privada Voy llegando a mi destino, el mapa me marca Saludos a mis compadres, saquen las caguamas Prendo yo las bocinas, que te tomen actas Y las noritas llegan, y las rolas suenan Ay, qué cristian Yo soy muy alentado Jugando con lumbra y me gusta la gente Por ahí el pongo me dice No hace falta decir yo soy el mentado Mis efes como los quiero los cargo en la mente Mis carnales son de planta, los amo y se siente Mi compadre el oso, bien listo para el ambiente No se rajen mi gente, que todo va a estar bien Que sigan al cien Cuídese mi gente, no me vayan a extrañar De regreso yo pa'l cielo, hoy los voy a cuidar No se preocupen, yo los miro desde acá Muchas gracias por todo lo que han hecho y la verdad No se agradece Yo soy muy alentado Jugando con lumbra y me gusta la gente Por ahí el pongo me dice No hace falta decir yo soy el mentado No hace falta decir yo soy el mentado No hace falta decir yo soy el mentado Yo soy el mentado Que sigan al cien La humildad del ser pequeño siempre lo he identificado Nunca preso me los ves después de ganar un acosado Si eres caño lo demuestras con los techos y no hablando El que trabaja se supera y el que no se queda abajo Recorre muchos caminos trae los pies revolcados Ahora por azul a la roja ya no me miran descalzo Amistades siempre sobran cuando te miran el peso Soy prima de muchas bocas, hay envidia y que le hacemos Un camarito azulito, a dos sesenta yo le piso A veces porque hay un pandilo hecha relato con los primos Muchos quisieran mi vida, les molesta como vivo El del pueblito llamo Romer Viejo Y así suena Los que cambian, decídelo Todos quieren verte bien pero no mejor que yo De mí hicieron tantas cosas pero me ponen de ejemplo Tienes que perrear mucho pa' llegar hasta la cima No solo enchilada sepa no la quieran peladita Voy a perderme un ratito Ganando altura en el avioncito No pregunten por mi nombre por eso soy cañadito Sigo siendo del pueblito pero traigo fuerte fino ¡No se racionó! ¡No se racionó! ¡No se racionó! ¡No se racionó! Lo siguiente Rolándose un cigarro con honga de marihuana En el trabajo nunca bajo y nadie me regaña En Las Vegas que me amanezca porque así me encanta Quemar un cigarrito y las apuestas nunca faltan Rifles y cortas portan siempre porque así es la chamba Ahí en Sonora y Sinaloa al 100 con la plebada Los Ángeles ahí en su casa porque ahí trabaja Y pa llenar un papelito curso en la máscara Pa ruletear doble rodado con un R a un lado En sus eventos las guitarras, los garrón tocando Los de la loma y la influencia cuando está enfiestado Y pa quemar un waxecito a gusto con legado El chinito porque los ojos siempre trae tumbados Cuando lo miran se lo nota que anda marihuana Como el gordito o el solino también apodado Se nota luego su presencia en los carros del año 100% bocado, sur, centro donde lo crearon Entre sus calles de chiquillo andaba ya de vago Llegué pa'l norte, fui creciendo y me fui conectando Y sin pensarlo el gordito ahorita está alivianado Un vaisecito de cuchara pa' andar arreglado Un S igual que runo que ya saben de lo que hago Nomás se ve lo maderón al bajarse del carro Se mira bien flacoso con el R muy terciado Ya se despide el chinito a gusto, se va chavalos Como su padre todo un hombre y quiere recordarlo Aunque no esté presente siempre lo trae a su lado No se olvida que desde el cielo lo está mirando Rolándose un cigarro con hoja de marihuana Con el equipo de Angelina quemando cuchara De la mojita la más buena en la que el chino carga Un cuatecito en la plumita porque a todo le hayan Rolándose un cigarro con hoja de marihuana 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 En las rutas levantando polvo, claro que se calma si es del otro Unas armas ya, están listas pa' tirar, no se vayan a asustar Pero la vida da muchas vueltas, en Quijuana pueden darse cuenta En el control están esperando, varias flebitas siempre a su lado Botellitas, el sospeiro está brindando, el muchacho se da lujos porque el trabajo está dato No me la tiro, de que las puedo mucho, eso ya está comprobado Y se va hasta California, vieja, pa' mi gente los hambre En el guacho rando con los peves, jalando las armas se divierte Todo salió bien, ahora hay puro Benjamín, no me gusta presumir Radicando en Mazatlán seguido, en el malecón por el cabito También a rutear, pues nos miran a pasar, como en Antropa Piscay Pero la vida da muchas vueltas, en Quijuana pueden darse cuenta En el congol me están esperando, varias flebitas siempre a su lado Primo, queronismo, nunca me has fallado Cuatro por cuatro le dicen, nunca te me has ratado Como está arriba, la gente me conoce Botellas voy destapando Hasta la sangre, viejo, muchas gracias Así me inicié, echando vueltas, yo era solo un mandadero De gente pesada, que controlaba Por la ruta, diez muchas libras transporte entre Santa Mónica y San Diego Les trabajé, a temprané darse cabezas y apodos Identidad falsa, siempre he sido lanza La suerte es vana, si no le das la empujada Tienes que buscar el modo Los problemas, como siempre fue el dinero Ochenta mil de los grandes, a mi me debían los cueros Como no querían pagarme, decidieron entregarme Para sacarme del ruedo Pero conocí a sus bañas, también todo el movimiento Me les quedé en su corral, fui controlando el terreno Y les cobré hasta intereses, ahora yo soy el patrón Y ellos son los mandaderos La suerte es vana, si no le das la empujada He visto de negro, pero pa' los tratos siempre he sido blanco Y aunque yo soy franco Y nunca me espanto No les voy a dar mi nombre, eso no le digo a este apodo Por ahora soy el velo En la tierra en que nací, la vida no vale nada Pero a ratas y corrientes, ahí se les vende muy cara Y este toro ha demostrado a los que lo han traicionado Lo que trae entre las patas Soy el de la calle Juárez, pueblito de Larimoro La suerte no me abandona, le sigo buscando el modo Como amigo soy el venón del enemigo No me calen, con el balazo y veneno Y no hay que ver más 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 Esto dice, por el suelo Porque a tu conoces Proportivo Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llega de placer Cuando la oiga hablar Será que me enamoré Aunque nunca la conocí Sueño el sugeré En su brazo yo quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a ir En mi cielo busco mi estrella A la luna yo quiero subir Voy desvelado Por las calles esperándome encontrar A esa voz del ángel que quiero amar ¿Dónde andarán? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin nada Voy desvelado Chiquitita Por un fuerte diferente Y escucho cada día los rayos, seguro que la vuelvo a oír En mi cielo busco mi estrella, a la luna yo quiero subir, voy desvelado Por las calles esperando encontrar, a esa voz del ángel que quiero amar ¿Dónde andarás? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar, porque desperto y no me pongo a llorar Yo seguiré, desvelado y sin amor 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 Montas memorias mexicali, por la costa cierrando de pari, mesa reservada con tu canas junto a unas damas Avenidas de la finitera, con las brevillas con la hojera Se marca el trabajo, no me rato, sea cuando sea Y a la orden, listo pa'l desorden Preferí la vida peligrosa que el que dejó Ganando dinero, poder y respeto Seguiré, chetentos, acérquete a mi último deseo Loquito viejo Y puro arsenal efectivo mi compa Shrek Algo leve con Poma Ruiz Puro legado siete Y en ocasión de escuela y de calle Vente avanza de su detalle Aprecio sean cosas que me pida a mi y a mi gente Todo lo que sube también baja Es mejor no meterse con carima Si me han apoyado no lo olvido Nos traigo en la mente Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumando mi rayito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Aquí a la orden, listo pa'l desorden Preferí la vida peligrosa que el que dejó Ganando dinero, poder y respeto Seguiré, chetentos, acérquete a mi último deseo Choc, torredos Arsenal efectivo, legado siete Omar Ruiz, legado siete Arriba en Los Ángeles Hierro viejo Los Ángeles ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No porque me vean plebillo piense que no pego el tiro Me pierdo y yo le brinco, eso me quedó bien claro ese día que me atoraron Que por poco no la libro No vengo a contar mi historia, tampoco a cantar victoria Soy un hombre reservado, estoy con los que han estado y esos que un día me fallaron Ahí nos miramos al rato Voy a quitarme el estrés, quiero a ti estarme honrando Vámonos para la playa, no faltan que capas blancos Están todos invitados Y si que darle pa' largo no falte el polvito blanco Que no falte, que no falte viejo Un saludo pa' Culis, Arizona Que se le gana como muerto Tengo apoyo de los grandes, no me la estoy recargando Aquí estamos de acudida para echarle chingazos, esa es la ley de la vida Sin descuidar a la familia Ya me voy, ya me despido, aquí andaremos rondando Solo hay que tener bien claro las cosas no se regalan, hay que ganarlas ya enviando Consejo de un tal borracho Voy a quitarme el estrés, quiero a ti estarme un rato Vámonos para la playa, no faltan que capas blancos Están todos invitados Y si que darle pa' largo no falte el polvito blanco Mi hija, déjese mi llanto Que el culpable no fui yo Tú sabes lo que corrió Mira, al último te costó Para mí ya me pasó Y a ti nunca te importó Saliste al más sufriendo Mira cómo estás Cada día te madrugas pensando que hiciste mal Pero nosotros nunca más Yo sé que esa a ti te mata Que me miras feliz y con alguien más No me vuelvas a marcar Diciendo que me extrañas Que conmigo quieres estar Que todavía me amas Y en las buenas y en las malas Para ti no siento nada No me va a dar mal No me va a dar mal Con camisas y ojos que porto yo Y un cinto inicial es que se lo hicito Un cigarro de tabaco me prendo El modesto me la paso tranquilo Si quieren saber en lo que me dedico Pongan atención que rara vez que repito Pa' empezar trabajo noche con Marihuana me produce el dinero Adentro de casa sin los pies la siembro Los paquetes los mando pa' Nueva York En aviones friados se van en un calor El polvito ya se hizo muy arriesgado Porque los guachos ya me andaban vigilando Es el business hay que cuidarlo Me relajo con música en vivo Eslabón armado tocándome corridos En los antros tomándome un don Julión Y en las fiestas me verán soltando un quemazón Así disfruto la vida siempre al millón So del valle y orgullosamente lo digo Mi familia siempre primero Alas de compa dulce Big boss Los libros a mí nunca me han gustado Prefiero los Franklin's aquí en el bolsillo Y un santudas que yo cargo en el pecho Pa' donde yo vaya siempre voy protegido Me vieran llegando en trocas del año Pa' Colima me voy pa' pasearme un buen rato Y a Las Vegas pa' los casinos No diré mi nombre pero me apodo Me dicen el bus porque yo tengo el comando En el freeway escuchando corridos La de modo avión para prenderme un gallito Les dejo la vida y los lujos que me doy por el trabajo que he luchado Me retiro, va y nos marchamos Eslabón armado, herencia de patrones El boss El boss Michoacano yo soy morro y de corta edad Y de mi familia yo siempre seré el pilar Le entré al negocio para salir adelante Y ahorita verán que cargo por los azulés Torito me apodaron para que sepan bien La miré y la sangre y esa siempre cuidaré Obestar California a veces para dar el rol Pero siempre estoy la saqueando pendiente San Judal me cuida y agradecido yo estoy Y ahora puro pa' adelante me miran que voy Armani la marca que a mi me gusta aportar Nada de lucido pero también hay pa' amar Lujos, morras, carros de todo eso me miran Botellas de estapo cuando quiero festejar Copa Xavi al tiro sabe que andamos al cien Y el compa yoga en diez cuatro y ya sabe que Respeto yo brindo al que me quiere respetar Si no traigo una para los que les gusta hablar A Tecucar yo Michoacán pa' el tiempo pasar Pidan cuanto quieren y les mando las pacas Rosbir yo radico por si se han de preguntar Con mi compa diablo siempre me vean llegar Música 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 Y arriba la cafetera Viva el carterarellano Saludos a los hermanos Que hoy se encuentran encerrados Pero dejaron la escuela Y seguimos con el mando Música Y en Tijuana radicamos Y a los contras despegamos Sin piedad y con malicia Es el eva que aplicamos Bien discretos y sin ruido Pero el caos sigue rifando Música Que andamos haciendo feria Mandando palos de al lado Porque dicen esos clientes Que este es el mejor mercado Y que no les queden dudas Que los goles anotamos Música Y aquí seguimos en Tijuana Y así suena la misma línea Música 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 Cuya gusto la pasamos Brindando por todos lados En los antros o en la calle Seprando el terro paseamos Y con una Cloc 40 Casi siempre la rolamos Música Vestidos con perfil fino, a no perder el estilo De zapato Luis Vitor, de camisa bajadito Malditos a simple vista, pero por dentro igualito Ya que acabo de cantar y les, con respeto este corrido Y a los que andan en la bola, entenderán lo que digo Y ahí nos vemos en Tijuana, que aquí todo está a diez cinco Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!